Esta quizás puede ser una épica o una legendaria Vamos a ver que es ¡Legendaria! Bueno amigos, estamos de vuelta con nuestro querido juego Amado por muchos, odiado por otros Fue un destroyer Y pues como ven La verdad no sé cómo carajos le hice Pero completé el pase de batalla número 13 Nuestro querido Pete Aquí está el güey Y no sé ustedes Pero me costó muchísimo, muchísimo Conseguir este pinche pase de batalla Más que nada Ya saben lo típico de este juego Muchísimos de rankets Personas que usan fronterizo Y esas cosas Y yo Que humildemente estaba en los 7000 puntos Incluso me bajaron hasta los 6600 Creo Así es que estuvo muy heavy Aquí les estaré apareciendo Les estaré poniendo en pantalla Mejor dicho Algunas personas que me topé Y que les tomé captura No fueron muchas Porque es cosa normal en este juego Así es que Aquí están Miren nomás Esos increíbles de rankets Legendarias al 4 Incluso varios me salieron Hasta legendarias al 5 Y creanme que Algunos si les puede ganar Otros lamentablemente no Pero pues es normal en este juego Así es que Sigamos con Nuestro querido video Y Más que nada Les quiero recalcar algunos puntos Es que Vamos a cambiar un poco La dinámica de este juego De este video mejor dicho Y No les enseñaré Todo El pase de batalla Ya que algunos obras Pusan Son un desperdicio Y les estaré mostrando Las mejores partes Que tenga De este video Así es que Me costará más editarlo Pero Va a ser Más entretenido Para ustedes Y no tendrán que verse Un pinche video de 20 minutos Como los anteriores Así es que Decirme suerte amigos Y Vamos para allá Lo que si les voy a mostrar Es como voy a comprar El pase de batalla Ya que Es una satisfacción muy grande Así es que Vamos a comprar el pase premium Seguro que quieres comprar El pase de batalla Número 13 De Pit Por 500 Pilletes Pues si wey No mames Y Ahora si amiguitos Vamos Con este Hermoso pase de batalla Cuatro copias de Pit Lamentablemente son muy pocas La verdad Con cuatro Muy apenas Se alcanza Para subirla A nivel dos Muy apenas El traje de ritual Ya lo tenía Desde que salió este Satán Así es que Taja gótica Solamente dieron un traje Eso está mal Eso está mal Como que solo dan un traje Y más que nada Repetido No fue un destroyer No Esas cosas no van Primer sobre Cine Vamos a ver que nos sale Abrimos Con los aliens Mil monedas Bla 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 13 Terrence y Felipe 3 Robo bebé 3 Sharon médica bruja 4 Clay Hercules Y épica Que es Dos redes Para la china Me cago en todo Empezamos mal Objetos de mejora Que a nadie le importan Así es que los pasaré rápido Listo Primera Fucking legendaria De este Hermoso video Rayos amigos Estoy Ultramente Hypeado Slick está jugando Minecraft Hola Slick Maldito hombre El arcade Siempre van a aparecer Notificaciones así Pero bueno Ya saben las cartas Que quiero Así es que Vamos A lo que ruje Chancha Uh Uh 3 2 1 Me cago en dios No puede ser Un satán O sea Es buena legendaria Demasiado buena Pero no No joda Me quedan un chingo De copias Para subirla De nivel F Bueno no F no Porque es una legendaria Buena Sigamos Sigamos Wow Wow Este software está bacán Vamos a ver Si el profesor Caos nos trae Suerte 2 mil monedas Objetos de mejora 11 ataudas de poder 13 craig marín 7 super craig 13 mosquitos Dos pinches fronterizos Juntos por fijar Y Legendaria Kiss Ay 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 Si 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 Me cago en todo Si Si Bebe medusa Bebe medusa Bebe medusa Alabada seas Bebe medusa 6 copias de 8 Carajo Quien diría Que este sobre Me iba a dar una pinche legendaria Bebe medusa A dos copias hermanos A dos copias de poderla subir a nivel 4 Que hermoso Aunque no uso místico Pero Si me sale esta copia Para poderla subir a nivel 4 Créanme que me cambio a místico Pero bueno Sigamos El sobre de token Por el amor de dios Espero que también aquí me salga otra pinche legendaria Porque si no Mi suerte Va a estar muy 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 F Así es que Vamos Ando motivado hermanos Ando motivados Vamos Vamos 6 mil monedas 29 llaves ancestrales 40 residuos tóxicos 37 sirios sagrados 23 puntas de flecha 40 bebidas energéticas 3 anillos de poder 13 tomos de sabiduría 40 señor maqui Ese lo tengo que subir a nivel 6 Así es que Esperen ese video 19 sale la bandida Y Hermanos Creo que no nos salió legendaria Bro F Pero bueno Esperamos que sean buenas épicas A ver 16 Bradley Rey elfo Épica Wow Muy buenas Muy buenas 12 Randy Pocahontas Esta quizás puede ser una épica O una legendaria Vamos a ver que es ¡Legendaria! ¡Sí! ¡Stuar Barbacúo hermanos! Miren esas copias Miren esas copias No jodan ¡Sí! Miren esas fucking copias Miren esas copias ¿Saben que es lo que se viene? Un Stuart Barbacúo a nivel 3 perdón A ver Son dos copias que ocupamos para nivel 2 Y 4 para nivel 3 Y tenemos 6 2 más 4 6 ¡A huevo! Stuart Barbacúo se nos viene Pa' casa Díganme si quieren que lo meta Al equipo La verdad es de que A mí se me gusta esta Esta carta Más que nada por la habilidad que tiene Por los pinches Chingadasos que da Que aumentan su velocidad Así es que Muy buena Muy buena Pero sigamos A ver que más nos da A nadie le interesan 10 Super Kray 5 Robo Bebé 6 Doogies Megapuño Que asco 2 Capitana Wendy Y épica que es 2 Santa Muy buena Muy buena Última legendaria Del fucking video ¿Saben qué? Esta La vamos a abrir Rápido Confío En que el juego Se portará bien conmigo Y será Una épica buena Así es que Cerraré los ojos Contraré hasta 3 Y abriré la carta Vamos 1 2 3 Cierro los ojos Y abro No quiero ver hermano Se los juro Que los tengo cerrados Los abriré En 3 3 2 1 No puede ser Maldito seas Mentavaya ¿Por qué? Pinche Mentavaya Hijo de Un Mentavaya Otra Otro pase de batalla Sin mi Mecatime Al 4 O sin mi pinche Hombreso Cerdo Al 4 Rayos Un Mentavaya 1 De 4 Para tenerlo A nivel 3 Sin palabra Sin palabra No era lo que esperaba Mínimo Tenemos Estuar Barbacua A nivel 3 Bueno Vamos a hacer un recuento A ver Listo Pase de batalla Terminado Como siempre Hacemos un recuento De cartas Que nos salieron Comenzamos Con un Satán Muy buena Seguimos Con una Bebé Medusa Que ya estamos A dos copias De poderla subir A nivel 4 Muy buenas Estuar Barbacoa Que La podemos subir A nivel 3 Y Nos despedimos Con un Mentavaya 4 Legendarias Amigos 4 Legendarias Me salieron En este Sobre Wow Ustedes Díganme Ustedes Cuantas Cartas Le salieron Ya Como ven Me salieron 4 Agradecido Con el De arriba Lamentablemente No fueron Las Que yo Quisiera Pero Bueno Comentenme Si quieren Que suba De nivel Al Estuar Barbacoa Y si quieren Que lo Meta Al mazo Y pues No hay nada Que decir Amiguitos Pues yo Me despido Eh No hay nada